Para comenzar esta trenza, puedes tener tu cabello ondulado o con bastante volumen. Cepille tu cabello hacia el lado que vas a hacer la trenza. Toma un poco de cabello y divídelo en tres partes de igual tamaño. Toma la selección de cabello del extremo derecho y crúzalo por encima del cabello del medio. Luego cruza el cabello del extremo izquierdo por encima del medio. Continúa haciendo esto, pero esta vez añadiendo cabello como se muestra en el video. ¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar con una trenza de espina de pescado, para esto el cabello está separado en dos partes, toma pequeños pedazos de cabello de afuera y cruzalos por encima como se muestra en el video. Entre más delzados los pedazos de cabello, más detallada va a quedar tu trenza. Nosotros aseguramos la trenza dejando bastante cabello suelto al final, para darle un toque diferente y más relajado. Para finalizar vamos a abrir la trenza todo lo que se pueda, entre más abierta y más despeinada, mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!